Bueno amigos, hoy vinimos temprano, vinimos a correr, a ejercitarnos un poquito, y pues vinimos por estos rumbos, verdad, este, y ahorita que pasamos, ahorita ya vamos de regreso, ya vamos más tranquilos, este, quiero mostrarles algo que vi ahorita, para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos aquí en la huastequita, verdad, aquí lo que nos encontramos en los caminos de la huasteca, miren, va a empezar, quiero mostrar unas florecitas que encontramos, muy bonitas, color muy llamativo, y pues miren, aquí tenemos, este, un árbol de Chico Zapote, un árbol de Chico Zapote, miren, el Chico Zapote, entonces en este tramo, que ahorita os voy a mostrar, en este tramo encontramos varios, varios árboles hortales, aquí está creciendo un mango, eh, este es un árbol de mango, este es el Zapote, que les digo, miren, aquí tiene los zapotes, el Zapote, Zapote chiquito, o Chico Zapote, y ahí tiene más, ahí está el árbol de Chico Zapote, aquí, aquí está el árbol de, de este, Tamarindo, es el árbol de Tamarindo, y tiene unos tamarindos ahí, nada más que todavía no, 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 no están listos, este, miren, van a ver los tamarindos, a ver si se alcanzan a ver ahorita, a ver si se alcanzan a ver los tamarindos, ahí están los tamarindos, miren, tamarindos, están verdes todavía, eh, todavía están verdes los tamarindos, ajá, entonces ahí están los tamarindos, y si le avanzamos, vamos a encontrar árboles de, de este, de plátano, sí, miren, aquí tenemos la papaya, miren, qué bonita papaya, sí, aquí está una papaya, miren, lista, está verde todavía esta, eh, pero pues, va a falta que se madure, y todo tenemos aquí, café, sí, aquí tenemos unas, unas matas de café, miren, estas matas para noviembre, diciembre, ya, ya van a estar listas para la cosecha, entonces aquí podemos encontrar todo esto, y este, miren, aquí este es el árbol de, que da, este, capulines, ahorita la temporada de capulín ya pasó, sí, entonces, esos árboles también son de capulín, todos estos son de capulín, capulín, aquí se llenan de capulín, sí, ahí papatlas, ese árbol es de anonas, aquí está otro árbol de aguacate, aquí están las naranjas, aquí están las naranjitas, miren, las naranjas también, ya viene la temporada, hay más café, miren, están las naranjitas, miren, están las naranjitas, este, acá tenemos un árbol, una mata, mejor dicho, de plátano, miren, este racimote de plátano, miren, voy a hacer, voy a alejar para que lo vean, un racimote de plátano, están, igual, el café, ahí está el café, aquí podemos ver el café, miren, aquí está el cafecito, café, café, está otro árbol de naranjas, sí, este, más plátanos, plátanos, este es de lentejas, todo no tiene lentejas, pero ya casi va a dar las lentejitas, y pues, nos encontramos de todo aquí, todo, 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 aquí está uno de pemuches, o sea, porque ustedes vean, que tenemos, de todo, sí, eso nomás fue en este tramito, en este tramito que pasamos, sí, entonces, este, como pueden ver, aquí estamos en la Huasteca, y, pues, encontramos de todo, ahorita hay muchos árboles que todavía, todavía no dan frutas, pero, hay otros que sí, miren, aquí están los tamarindos, están pequeñitos todavía, sí, entonces, pues aquí nos encontramos de todo, de todo, de todo, ahí está un guayabo, bueno, nosotros vamos a seguir corriendo, comparten el video, y luego nos vemos, saludos.